Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, una vez más acá comentando para Chess24. En este caso tenemos un nuevo super torneo de Elite, en el cual Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, los dos mejores jugadores del mundo, llegaron a la final en este Clutch Chess Championship, un torneazo de Elite que participaron y quedaron atrás jugadores como Liniar Domínguez, Levon Aronian, Weasley Sok, Jeffrey Young, varios de los mejores jugadores del mundo, con lo cual llegaron al final los dos mejores de la competencia. Así que vamos a ver en este caso la primera partida que se dio de la final, Caruana llevaba las piezas blancas, se dio E4-C5, Carlsen sigue con su repertorio habitual de jugar siciliana, caballo F3, caballo C6 y Fabiano una vez más va por la Rosolimo. Se viene a la memoria el famoso match del año 2018, en el que Carlsen de manera sorpresiva jugó esta variante casi todo el match y Caruana como que fue encontrando ideas, al principio jugó la Rosolimo y después intentó en la variante Svechnikov la jugada caballo D5, caballo C3, E5, caballo D5, D6 y caballo D5. Intentó también en el match esta variante, pero bueno, Carlsen se lo notaba muy bien preparado, así que sigue intentando esta variante. Y acá se viene la primera sorpresa, ¿no? Carlsen hace E5, es una jugada que no es tan popular en este momento. Carlsen suele jugar G6, que es una variante muy popular de la Rosolimo, o una variante más desconocida pero igualmente razonable que es la jugada E6, ¿no? Con idea de hacer caballo G7, D5, jugar un poquito de esa manera. Pero E5 claramente lo que intenta es sorprender un poquito a Caruana, es una partida rápida, con lo cual es posible que lo quiera empezar a presionar desde la apertura para hacerlo pensar más de la cuenta y aparte que no esté tan bien preparado, ¿no? En el match contra So, Caruana presentó una preparación bastante fuerte, se caracteriza principalmente por tener preparaciones bastante fuertes, entonces Carlsen decide sorprenderlo desde el vamos, ¿no? En roque corto, si alfil por C6, el blanco no se puede comer de peor, esto es importante aclararlo, porque caballo por D5, caballo por E5, ahora dama D4, sí o sí voy a recuperar porque estoy amenazando el caballo y una vez que se vaya, dama por E4, jaque, recupero el alfil y con la pareja de alfiles el negro tiene una posición más que buena, ¿no? Entonces el blanco tiene que jugar tranquilo. En roque corto y ahora alfil D6, es la idea de Carlsen. Jugar un poquito de esta manera, sacar rápidamente el caballo de G8, puede ser por E7 o por F6, después arrocarse corto y jugar un poquito de esa manera la posición. Caruana hace D3, obviamente que C3 se podría haber hecho. A6 es la jugada correcta de Magnus, si caballo F6, ahora D4 es bastante peligrosa porque el desarrollo negro es un poquito conflictivo con el alfil ahí en D6 que la verdad que no está haciendo mucho y las blancas tienen un ataque bastante importante ya desde entrada. Así que es importante expulsar primero ese alfil con una A6 y después un B5 y probablemente después intentemos hacer un caballo G7 o caballo F6 seguido de enroque para jugar un poquito la posición. Pero se puede decir que C3 es un poquito más normal. Probablemente Caruana no estaba muy familiarizado con la teoría acá, ya no hay muchas partidas hecho al respecto. Pero bueno, decidió ir por D3 que es una jugada normal, pero sin ir por las complicaciones de C3, ¿no? Caballo F6 y alfil G5. Decide clavar rápidamente H6 y alfil H4. Acá alfil por F6 sería una opción interesante, la verdad. No es fácil tener en cuenta este tipo de jugadas. Lo más normal es hacer alfil H4 y después ver cómo sigue. Pero ahora con la idea de hacer caballo C3, esto no estaría mal realmente. Con la idea de meterse rápidamente con un caballo de 5, ese caballo después estaría muy bien. Es cierto que el negro después podría tener un enroque corto para F5, junto con la pareja de alfiles podría ser molesto, pero bueno, hubiera sido una opción interesante. De todas maneras, alfil H4 es una opción normal. A6 y alfil C4. De vuelta, cambiar acá hubiera sido una opción. Dxc, caballo B2. Alfil E6 para que no te hagan caballo C4. Y bueno, el negro tiene una pareja de alfiles a cambio de tener una estructura de peones un poquito peor, ¿no? El blanco está muy sano, muy sólido. Pero la pareja de alfiles del negro también es importante, ¿no? Y voy a lograr en general defender el punto de 5 sin mayores inconvenientes. Alfil C4 y alfil E7. Decide acercarse para jugar después con D6, B5, un poquito de esa manera. Acá hubiera una opción un poquito más arriesgada con G5 que hubiera sido muy interesante acá. Pero con alfil C7, ¿sí? Para defender el punto E5 con el caballo y con el alfil. Y puedo tener alguna idea de hacer D6, B5 y empezar a molestar por el flanco rey. En general este tipo de posiciones se juegan con el rey en el centro. Sin enrocar, pues si me enroco corto no va mucho de la mano enroque corto con hacer H6, G5. Como que no tiene tanta importancia. Sino más bien en general la idea es atacar y dejar el rey en el centro para crear una posición conflictiva. Alfil E7 es la idea de Magnus. C3 enroque. Acá juegan un poquito tranquilo los dos. Caballo B2, D6. A4 hace Fabiano, evitando alguna expansión rápida con P5. Y ahora caballo H5. Una jugada bastante interesante, la verdad. Otra opción de vuelta, G5. Se ve que Carse no estaba con mucho ánimo de generar una partida tan conflictiva desde un principio contra Caruana en la primera partida de hoy. Alfil G3, rey G7. La verdad que es muy razonable la posición negra. El blanco es verdad que tampoco tiene problemas. Pero hay algunas ideas con caballo H5, alfil E6 o alfil G4 que hay que tener en cuenta. Caballo H5. Carse quiere cambiar alfiles. Alfil G3 es la jugada de Caruana. Que la verdad es un poquito rara. Se ve que no quería cambiar en E7. Sentía que en esta posición seguramente el caballo en F4 va a ser bastante poderoso. Sumó algún rey H8 y F5 que después podrían generar mayor ataque para el negro. Por lo tanto decide irse rápidamente con alfil G3. Y ahora Carse va con G6. Una jugada muy interesante. La idea que tiene es empezar a atacar en el flanco rey y aparte defender el caballo de H5 principalmente. Porque a veces puede haber amenazas del tipo caballo por E5 para blanco. Y el caballo de H5 a veces está tocado. No digo que pase en este momento pero en un futuro podría pasar. Y con G6 te estás protegiendo de eso. Y aparte la idea principal de la posición es que contra torre E1 acá Carse no decidió jugar el plan habitual. Sino ir por algo más distinto. Por algo diferente acá. Que es un poquito extraño. En la jugada de caballo por G3. Es una jugada un poco extraña porque el alfil no puede hacer nada. No puede salir. Y yo podría intentar hacer un F5, F4 e intentar agarrar ese alfil. Como por ejemplo la jugada de rey G7. Saliendo de la amenaza de la clavada e intentando hacer un F5, F4. Entonces el problema es que cuando el blanco quiera sacar ese alfil. Muy probablemente tenga que hacer jugadas como H3. Para salir y hacer alfil H2 y finalmente el alfil está a salvo. Pero una vez que el blanco haga eso. Ahora puedo hacer caballo por G3. Comer. Y la estructura claramente del blanco se debilitó mucho. Hago F5 y estos tres peones junto con F5 y la columna abierta para la torre de F8. Claramente es mejor. Sumado a la pareja de alfiles. Obviamente que el blanco tiene sus trucos. Tiene su alfil de 5. La casilla para el alfil está más que bien. Pero bueno, la posición negra no tiene ningún problema en este momento. Pero bueno, Carson hace caballo por G3. Que a mí particularmente me gusta un poquito menos que rey G7. H por. Y ahora sí decide hacer rey G7. A lo que voy es que no había ninguna necesidad de hacerlo tan rápido. Sino que se podía esperar un poquito y hacerlo si quería la jugada siguiente. Caballo F1 y H5. Caballo E3. La idea claramente de carona es poner el caballo en F1 y en E3. Para que el caballo esté mejor ubicado. Y ahora H4. Una jugada la verdad que interesante. Quiere empezar a molestar en el flanco rey. Quiere que su pareja de alfiles sea más activa. ¿Sí? Alfil G4 hubiera sido otra oportunidad interesante. Pero no con la idea de comer alfil por F3. Sino con la idea de empezar a molestar. Simplemente dejarlo ahí. Por ejemplo, si dama B3 tocando el punto B7. Simplemente torre B8. Para en algún momento intentar hacer B5. Algún caballo A5. Pero ese alfil no es la idea de hacer alfil por F3. Sino dejarlo ahí. Que esté molestando. ¿Sí? Si por ejemplo el blanco lo quiere comer. Caballo por G4. Simplemente comemos. Y contra caballo H2 hacemos F5. Y ahora la estructura negra. Junto con G6, G4 y F5. Sumado a la columna H. Que ahora puede estar abierta para el negro. Esto puede ser bastante peligroso para el blanco. Así que la idea de alfil G4. Hubiera sido bastante interesante. Pero no es lo que tenía en mente el amigo Magnus. Decide hacer H4. G por. Alfil por. Y carona hace G3. Se ve que le quería dar alguna especie de aire a su rey. Algún rey G2. Y decidir hacer esta jugada. Que no es la mejor. Pero ya igual. La posición del negro. Tiene bastante ataque en general. Porque ya. Está llegando a F5 rápido. Junto con F4. La columna H empieza a estar más abierta. La dama negra puede pasar fácilmente. Por ejemplo con torre H8. Y dama G8 para dama H7. Es como una posición. Que si bien en la práctica. La computadora puede opinar. Que la posición es pareja. O que el blanco todavía tiene sus cosas. Considero que en la práctica. Es más fácil de jugar para el negro. Por lo tanto. Eso quiere decir. Que es más factible. Que el blanco se equivoque. Como acaba de pasar recién. Que G3. Es una jugada un poquito extraña. Ya que. Las ideas con F5. F4. Pueden ser todavía más peligrosas. Ya que. El punto G3. Ya está tocado. ¿Sí? Alfil G5. Alguna amenaza. De F5. F4. Siempre está. Por lo tanto. Carona decide comer. Quiere simplificar un poco las piezas. Y de hacer Dama F3. Magnus va directamente con F5. Rápido. Podría haber esperado un poco más también. Capaz que se apresuró un poco. Capaz que con un caballo E7. Para hacer alfil D7. B5. Torre B8. F5. La verdad que el negro tiene una excelente posición. Se nota a simple vista que no tiene ningún problema. Y lo más probable es que la mayoría de las personas opinen que el negro ya está un poquitito mejor. O por lo menos su posición es más fácil de jugar. ¿Sí? F5. Decide hacer. E4. Y acá viene un momento importante. ¿Sí? Porque no es fácil cómo juega Carson. Y no cualquiera se daría cuenta. La profundidad del análisis a la que llega. Él hace alfil por F5. A mí me costaría pensar que en esta posición que estamos acá. Yo quisiera hacer F5. Para después retomar alfil. Es verdad que estoy abriendo la columna F para mi torre. Pero yo siempre pensaría en comer de G. En comer de peón. Y así poder tener F4. Y después intentar pasar con alfil D7. Torre H8. Y jugar de esa manera. Pero Carson entiende mejor la posición. Y se da cuenta que contra G por F5. Dama G2. Es una posición que el blanco no tiene tantos problemas. Ahora tienen la jugada por ejemplo alfil D5. Para liberar la casilla C4 para el caballo. Es alfil D5 va a ser muy poderoso. Y a veces si tiene algún problema. El blanco puede intentar hacer F4. Porque el negro si come en F4. El blanco retoma. Y la dama está clavada en G5. O sea que vamos a tener que cambiar damas. Y el blanco lógicamente que lo que quiere acá. Es llegar a un final. Intentar cambiar la mayor cantidad posible de piezas. Ya que en un posible final. La estructura blanca suele ser un poquito más cómoda. Que la estructura negra. Con D6, C5. Huecos en D5, en B6, en C7. El negro lo que quiere es mantener y jugar el ataque. Entonces Carson come de alfil. Buena decisión. Caballo por. Se come ese alfil. Estaba muy bien ese alfil. Así que lógicamente es normal que quiera comerlo. Aparte amenazamos en el medio un alfil por D3. Que nunca viene mal amenazarlo. Caballo por. Torre por. Dama G2. Se esconde. Y torre F8. Torre H8 también hubiera sido una opción. Pero en este caso la columna H no parece que sea tan peligrosa. Las ideas con dama H6 y torre H5 serían fácilmente evitables con alfil D5. Y parece como unos planes en general un poco más lentos que de costumbre. Por eso Carson decide, si bien podría haber puesto presión en H8. Decide poner presión en el punto F. Con torre F8. Torre 2. Y ahora viene torre F3. Y acá viene el momento crítico de la partida. Donde Carona se equivoca. Es importante destacar que es una partida a 10 minutos con 5 segundos de incremento. Si bien es una partida rápida. En general tenés poco incremento. O sea que lo normal es que los jugadores ya cuando les quedan 4 o 5 minutos. Empiecen a jugar un poco más rápido para no quedarse tan apurados de tiempo. Y la jugada que hace Carona es torre A1. Una jugada que parece totalmente normal. Y termina siendo perdedora en la posición. Acá la jugada correcta hubiera sido alfil D5. Pero con una secuencia de jugadas realmente muy pero muy difíciles de ver en una partida rápida. Torre por D3. Y acá lo que recomienda la máquina increíblemente. No es comer en C6. Comer en C6 es lo que todos pensaríamos. Llegar a este final. Donde el blanco estaba un poco peor. Porque perdió a su defensor en G2. Lo cambió a cambio del caballo en C6. Que muy bien no estaba. Pero el final de peones con las torres y la dama. El negro estaba un poco más cómodo. Tiene algunas chances más de ataque. Su torre en D3 está muy bien. Estamos tocando la torre D2. La torre de F8 se mueve. Y en general el rey de G7 no parece tan inseguro por el momento. O sea que es un poco más prometedor en la posición negra. Pero lo que la máquina dice. Es que acá al fil E4 hubiera sido la jugada correcta. Tocando la torre. Única torre D2. Y ahora la máquina quiere comer. Y hacer dama F1. Esto parecería ridículo. Nadie se le ocurriría. Regalar un peón. Y aparte que el negro ponga una dama en segunda fila. Y que la jugada correcta sea dama F1. O poner una dama en primera. Y que la posición todavía sea luchada. El problema radica en que el fil D4 es muy peligroso en la posición. Está muy bien ubicado y es muy difícil sacar. Y el blanco ya tiene amenazas directas con torre D1 tocando el punto D6. Que es muy difícil evitar. Y si comemos en B2 ya se viene en torre B1 rápido con torre por B7 jaque. Y este caballo está en el aire. Son una suma de amenazas muy grandes. Pero que es muy difícil darse cuenta en este momento. En esta posición. Que hay que sacrificar el peón para meter la dama en primera fila. Y así empezar a atacar. Realmente es muy difícil. Incluso me parecería difícil de analizar. Si estuvieran en un pensado con una hora y media. Pensando con tanto tiempo que se te ocurra esta jugada. Así que es lógico que se le pueda escapar en un apuro de tiempo. Pero bueno podría haber jugado también esta variante de alfil por Dama por. Y luchar este final inferior. Por el contrario decide hacer torre 1. Y se le escapa una maniobra de Carlsen realmente excelente. Con la jugada E4. Ya el negro tenía todas las piezas al ataque. Y lo único que le faltaba era sumar el caballo de C6. Y junto con D5. Que ahora es una amenaza el caballo E5. Esto se cumple a la perfección. D por E. Si torre por D4. Pierde fácil el blanco por torre por F2. Y ahora capaz que lo que no se dio cuenta Carvana. Es que este D5 es ganador. Tocando la torre y el alfil. El final lógicamente que el negro tiene material de más. O sea que es ganador. Y contra D por E. Caballo E5. El peón de más que tiene el blanco prácticamente no se nota. La torre en F3 está excelente. Junto con la torre de F8. Todas las piezas negras están en ataque. Y todas las piezas blancas están en defensa. Eso hace que la posición sea perdedora para el blanco. Alfil E6. Caballo D3. Muy bien. Y Carvana decide sacrificar con alfil F5. Si torre F1. Acá viene otro golpe táctico durísimo de Magnus. Con caballo por F2. Y ahora G3 está en el aire. ¿Sí? Si torre por F2. Torre por G3. Tocando la dama. La dama ya está colgada. Y si torre por F8. Primero rey por F8 correcta. Y después la dama va a caer de todas formas. Este final está completamente ganado. Aparte de que tenemos un peón de más con la dama. ¿No? Así que material extra suficiente. Y si torre por F2. Hacemos torre por G3 también. Si nos comen la torre. Simplemente comemos la dama con jaque. Y después hacemos un dama G3. Milagrosamente el rey nuestro va a salir por G5. Por ejemplo de esta manera. Jaque. Jaque. Y rey G5. Y ya no hay más jaques. El rey sale. Y la amenaza torre G1. Mate sin parable. Aparte del material de más. Y si torre F7 jaque. Simplemente comemos. El rey se escapa. La dama no puede salir. Y la posición está ganada. Por lo tanto. Alfil F5. Es la jugada que hace Fabiano. Y acá Magnus decide caballo por E1. Acá hay un remate más fácil. Que no se da cuenta Magnus. Y por eso tiene que trabajar más en el finalito. Que es hacer torre por F2. Torre por F2. Y ahora caballo por E1. Hubiera sido mucho más fácil esto. Porque estamos tocando el alfil de F5. Y el punto G3. Y no hay manera de defender. Si dama F1. Simplemente dama por G3. Contra rey H1. Torre H8. Mate. En pocas. Y bueno. Si torre G2. Ya está perdiendo material fácil. De esta manera. No hay ninguna solución. Y si la dama va para H3. Simplemente G por F. Y pieza de menos. Una combinación la verdad. Que bastante. Bastante sencilla. Pero bueno. Se ve que vio que caballo por E1. Ganaba. La vio rápido. No vio ninguna extra. Y bueno. La hizo simplemente. Torre D3. F4. El problema de sacar acá rápidamente el alfil. Es que ahora dama D2 sirve. Tocando la torre. Tocando el peón. No hay manera de que el blanco. Puede entrar para atacar al rey enemigo del negro. Que está muy bien defendido G7. Torre D2 obviamente que también sirve. Tocando F2. Tocando B2. Por lo tanto decide sacrificar. Hace F4. Y también apela a que Carson no se dé cuenta de un truco importante. Que es que contra dama por G3. Si quiere cambiar damas. Al parecer podría pensar que en esta posición la torre de G3 no pudo escaparse. Porque la única casilla es D3. Y contra D3 tengo rey E2 justo. Y si torre G3. Vuelvo simplemente a F2. Y parece que puedo repetir. Pero acá tengo C4. Justo llega el negro a defender de esa manera. Y bueno. Por más de que haya seguido el final. Muchísimas jugadas más. Que lo vamos a ver el final. Acá ya no hay nada que hacer. Simplemente es cuestión de técnica. Para que Carson pueda ganar la partida. Voy a pasar un poco más rápido estas jugadas. A5. B6. Lógicamente lo que quiere. Es abrir la columna B. Para que las dos torres sean más poderosas todavía. La jugada E5 no la puedo hacer. Porque ahora acá está el fil. Por lo tanto. A por. Torre por. B4. Y acá viene un detalle táctico divertido. De Magnus. Que la verdad que no hacía falta. Podría haber sido más fácil. Por ejemplo con rey F7. Tocándolo el fil ahora. Al fil C8. Y por ejemplo D por E4. O simplemente D4. Sacando este peón de la carrera. Pudiendo comer este peón. Y una vez que la torre entra en segunda. En la posición no hay nada que hacer. Pero decide darle un toque de magia. Y hace C por B3. Es que al parecer se cuelga la torre. Pero junto con B2. Estoy coronando. Por lo tanto. Caruana hace torre por G6. Podría haber hecho torre G1 también. Pero bueno. Ahora es lo mismo. Corono Dama. Y llegamos a este final. Que no hay nada que hacer. Está el blanco perdido. No tiene nada que hacer. Por lo tanto. Come primero. A ver si puede ganar un peón de esa manera. Y ahora rey C2. Tocando el peón y la torre. Torre B6. Amenazo coronar. Rey B1. Rey F6. También obviamente que. Hay que calcular que este final está ganado. No es tan fácil. La máquina obviamente que ve todo muy rápido. Pero cuando estamos ahí en una partida. Tenemos dos minutos. De repente. No es tan fácil calcular. Que la posición está perdida. Alfil H7. Come este peón. A5. Alfil C2. Si no hace alfil C2 el blanco. Simplemente se va a venir. A4. A3. Y más presión de esa manera. Alfil C2. Rey E6. Ahora lo que quiere es llevar el rey para el otro lado. Para comer el peón de C3. C4. Rey D6. Se va para C5. F6. La idea lógicamente es cambiar este peón por este. Lo cual lo consigue. Y llegamos a este final. Este final es muy interesante. De manera teórica. Porque hay un montón de finales que son tablas. Increíblemente. Porque el peón A. Muchas veces en este final. Hace que la posición no pueda ser ganadora. Por lo cual a partir de ahora. Es un final que hay que prestar bastante atención. ¿Sí? Alfil H7. Es la jugada que decide hacer Caruana. Lógicamente que Garza lo que quiere es encerrar al rey blanco. Junto con rey B4. Torre F2. Tirar el peón A. Y poder ganar la partida. Pero no es tan fácil como parece. Esto. Alfil H7. Torre F8. Acá la clave de la posición. Que tiene que evitar Carzen en todo momento. Y esto es muy importante. Porque este final se suele dar bastante seguido en las partidas. Y mucha gente no tiene idea cómo se pueden manejar. Lo importante del negro. Es evitar que el alfil H7. Moleste la casilla A2. ¿Sí? La casilla A2. Esto se puede evitar. ¿De qué manera? Evitando alfil G8. Que va hacia la casilla A2. Evitando alfil G6. Alfil E7. Evitando alfil F5. Alfil E6. Y así sucesivamente con todas. Alfil E4 para alfil D5. Es importante que este alfil se mantenga en esta diagonal. H7 B1. No en la diagonal G8 A2. Si se mantiene en esta diagonal. Muy probablemente la partida sea tablas. Así que veamos de qué manera encara este final Carzen. Alfil E4. Torre 8. Alfil G6. Torre 7. Nunca lo deja entrar a la casilla F7. O a G8. O a E6. Siempre la torre en la columna E. Sacando las casillas para el alfil. Alfil H5. Ese alfil no va para ningún lado. Ray B4. Alfil F3. Amenaza a ir para D5. ¿Qué hace Carzen? Lo evita. Alfil T7. Si evitamos todas las casillas posibles. ¿Qué pensarán ahora es alfil G4 Caruana? Si alfil C6 por ejemplo. No vamos a volver. Simplemente T6. Y contra elfil E8. Torre F6. ¿Sí? Lo vamos de a poquito. Lo vamos cortando al alfil. Hasta poder tirar un poquito más este peón. Ahora vamos a ver cómo lo encara Carzen. Alfil G4. Ahora pega un jaque. Rey B1. Y acá viene un momento muy pero muy importante. ¿Sí? Porque con la jugada que todos pensarían. Que es A4. Finalmente. Obviamente que queremos tirar el peón. Si no. No vamos a ganar la posición. Es importante destacar. Que sin el peón de A4. El final de Torre y Rey contra el rey alfil. Establas. Y de una manera que no es tan difícil. ¿No? Pero ahora el problema es que con A4. Alfil E6. Y aunque parezca extraño. Esta posición no hay manera de ganarla. ¿Sí? El blanco se queda instalado en A1. Y con el alfil en esta diagonal. Y no hay manera de sacarlo de ahí. Simplemente hace alfil G8. Hace alfil F7. Alfil E6. Se queda de esa manera. En esta gran diagonal. Y no hay manera de ganar este final. Y si el blanco. El negro no tiene manera de pasar al rey. En ningún momento. No puede pasar por B3. Porque está en alfil. Entonces. Si hace A2. Ahora sí. Finalmente comemos. Rey A3. Y ahora alfil B1. Y la partida. Serían tablas. Porque no puede sacar el negro. De la fortaleza blanca. Y Torre D1. Obviamente que sería. Audado. ¿No? Entonces. Si es Torre G2. Ahora sacamos alfil H7. Y no hay manera de sacarlo. Este final teóricamente es tablas. Entonces. Karsen. Obviamente que conoce a la perfección. Este final. Hace Torre D6. Jugada correcta. Lo sigue abanicando. Todo esto igual. De cualquier manera. Fue bastante innecesario. Se podría haber liquidado antes. El final. Pero bueno. Al conocer. Este final. Todo es más fácil. ¿No? Rey B2. A4. Alfil H5. De vuelta la amenaza alfil F7. Peligroso. Hay que evitarlo. A3. Hacke. Rey B1. Y Torre D7. Obviamente lo mismo. ¿No? Si Torre D2. Alfil F7. Y el final sigue siendo tablas. Por lo tanto. Torre D7. Alfil G6. Y ahora cumplió el objetivo. Y Bukarsen. Y hace Torre D1. Jaque. Rey A2. Si Rey C2. Simplemente A2. Y coronamos a la jugada siguiente. Rey A2. Torre D2. Jaque. Rey B1. Y A2. La única clave para ganar. En la posición. Es que cuando queremos hacer A2. El alfil no se encuentra en la diagonal de F7 y A2. Si no. En la de G6. B1. Y esto se cumple. Gracias a que en la posición inicial que llegamos en el final. El alfil no podía llegar hasta Gran Diagonal. Y se tenía que conformar con estar de esta manera. Pero obviamente que Karsen tuvo que hacer su esfuerzo. Para que este alfil nunca venga por acá. ¿Sí? Rey A1. También perdería fácil por A2. Y ahora tengo que gastar un tiempo extra. Y ahora Rey A3. Y la posición está ganada. Porque tengo Torre D1 mate a la jugada siguiente. Y como el alfil se puede mover. No hay posición de ahogado. Si alfil por A2. Torre por A2. Y este final. Lógicamente que se gana. Por lo tanto. Rey B1. A2. Jaque. Rey A1. Rey A3. Alfil C2. Obviamente que si Torre por. Es ahogado. Por lo tanto. Torre 2. Perdemos un tiempo. Alfil D1. Y Torre G2. Carvana decide abandonar. No puede mover el Rey. Si Rey B1. Obviamente que está el peón de A2. Y cuando saca el alfil a cualquier parte. Por ejemplo. C2 de vuelta. Torre G1. Jaque. Tapa del alfil en D1. En B1. Comemos con la torre. Y jaque mate. Un final. La verdad que muy instructivo. No hacía falta llegar a esto. Claramente Karsen podría haber terminado 20 jugadas atrás de este final. Fue un poquito innecesario. Pero bueno. Si tenés la técnica adecuada. Como es su caso. Simplemente la partida. De alguna u otra manera. Va a terminar encontrando el recurso ganador. Así que bueno. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de la partida. Seguramente en la semana volveré. Con alguna partida más analizada. Y por supuesto. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. De Chess24 en español. Y si mandan con el código iberoamericano. Que aparece acá arriba mío. Tienen un 30% de descuento. Si consiguen acertar el ganador del iberoamericano. ¿Sí? Solamente válido para cuentas anuales. ¿Sí? Se aciertan de esa manera el ganador. Pueden tener tres meses gratis. Así que pueden intentar acertar de esa manera. Espero que hayan disfrutado. Un abrazo para todos. Y nos vemos.